hola qué tal espero que estéis todos y todas bien y que os estoy cuidando mucho yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy como todos los meses os traigo mi vídeo de avances bueno mi vídeo nuestro vídeo de avances qué creo que va a ser un poquito largo así es que poneros cómodos y cómodas sentaditos tranquilitos que vamos a empezar bueno el primero que os quiero enseñar es uno que bueno pues que para mí tiene un sentido estoy tengo un vínculo especial con él y es mirar os acordáis que os expliqué que me recordaba cuando yo era niña cuando estaba en el campo con mis abuelos pues éste es y lo que he avanzado es esto mirar mirar cómo lo llevo el anterior vez llevaba creo que una cosita así por aquí y este mes pues he avanzado todo esto y todo esto la verdad que no ha sido un avance muy muy grande porque por donde he empezado es yo creo que por donde más confeti hay pero me está súper encantando tiene unos colores preciosos y bueno pues ir avanzando poquito a poco luego ya está mirando que esta parte de por aquí abajo ya no ya no tiene tanto confeti y supongo que iré un poquito más más rápido pero bueno la verdad que es que lo estoy disfrutando tanto 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 que desde el momento en el que lo empecé no quería que se acabase este lo estoy haciendo en el bastidor este mirar es que no sé si lo vaya a poder ver bien en este mirar veis a ver si os pongo así un poquito más para arriba esperar que os voy a alejar un pelín bueno mirar veis en este en este bastidor que es un bastidor de la casa lucas y si lo queréis adquirir pues bueno en la web de punto de cruciarte podéis adquirir tanto el bastidor como este kit y me habéis preguntado muchas que qué tal que qué tal es el bastidor para bordar y bueno es espectacular a mí me gusta mucho porque es que me lo puedo poner como yo quiera a la altura que yo quiera porque como tiene tanta movilidad pues no hay es que no hay problema y bueno de hecho me compré lo que es en sí lo que es el bastidor otro un poquito más grande para poder intercambiarle las patas así es que imaginaros si si no me ha gustado me ha encantado bueno pues vamos a por el siguiente proyecto el siguiente proyecto es un kit de la marca a miso mirar es una habitación de costura de patchwork de bueno pues de todo esto que tanto nos gusta y os acordáis que yo le este kit le cambié la tela le puse esta esta tela que es una lugana murano y mirar mi avance no tampoco no es mucho porque ya sabéis que este este kit trae punto lineal para aburrir entonces voy despacito pero mirar mirar mi avance a ver lo voy a acercar la vez pasada tenía hecho ya esto con esto negro y pues he acabado la maceta con esta enredadera y he empezado esto esto que es mirar que es esto es como una especie de mirar ahí está como una especie de cuadrito y bueno pues ya ha empezado mirar veis ya lo he empezado a rellenar espero que lo estéis viendo bien y la verdad que me está encantando como como se hace porque a ver para mí es muy muy divertido porque la verdad es que bueno pues que ves avances así muy rápido porque yo voy por voy por figuras no voy por folio voy por por figuras y entonces bueno pues ya he acabado la redadera ahora voy a hacer el cuadrito lo siguiente pues y me voy a centrar en aquí en esta estantería con este con este vestidito los hilos el muñeco todo entonces claro al ir por zonas y no por folio pues la sensación del avance es inmediata porque claro cada vez que acaba como yo digo una zona pues es un se ve que es un súper avance y bueno por lo menos yo lo veo lo veo así y la verdad que me parece que queda monísimo monísimo estos kits de de amisop que ya sabéis que también que es una tienda de de aliexpress pues nada que también me gustan mucho este en concreto es una es una copia de dimensión y bueno pues eso que me está que me está encantando bordarlo seguimos con los avances pues mirar el siguiente avance es este este es el proyecto del que os voy a hablar ahora como podéis ver es también un kit es un kit de riolis y mirar lo que he avanzado mirar 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 el mes pasado había hecho ya lo que era la ventana pero creo que este marco todavía no estaba no estaba acabado y bueno pues ya ha empezado a bordar todas estas florecitas y bueno pues los hilitos los hilitos que veis por aquí pues nada esto simplemente es nada más que cortar hasta que llegue aquí para que me quede rematado por detrás que esto ya lo expliqué yo en un tutorial que tengo de cómo de cómo rematar una labor y bueno pues ahí expliqué la técnica está así es que nada cuando llega hasta el final de la hebra simplemente haciendo cruces simplemente luego es cortar y ya está y mirar la verdad que me está gustando muchísimo la cobertura que dan estos hilitos de lana me encanta lo único que no me gusta tanto es que estos hilitos de lana si te confundes al deshacer luego ya no puedes volver no puedes volver a utilizarlo porque se ven que están como desgastados pierden bueno pues pierden como que su textura del principio y a la hora de rematar tienes que asegurar bien bien el hilo para que no se te deshaga la cruz ya está pero lo que es una vez hecho a mí es que este tipo de cobertura es que me encanta y bueno lo que no llevo mucho que llevo poquito la verdad es que me está gustando muchísimo me está gustando muchísimo y bueno pues este es otro avance y vamos a por el siguiente mirar el siguiente es otro kit de momento todo lo que os estoy enseñando hasta ahora son kits y bueno hasta ahora también lo que os estoy enseñando todos los estoy haciendo en bastidor tengo unos que hago en bastidor como los que estáis viendo ahora y otros que los bordos sin bastidor que los bordos en mano y bueno pues a lo que vamos este es un kit de la colección vintage de Letty Steve y deciros bueno ahora cuando veáis el avance es que de verdad ya he empezado a hacer nada un poquitito un poquitito un poquitito de aquí de la hortensia y de verdad que la foto es muy bonita pero es que me estoy quedando alucinada con el bordado con los colores mirar mirar que bonito está quedando a ver mi avance la vez pasada creo que tenía esto así el marco este azul y bueno pues este mes lo que he avanzado es esta zona y luego bueno pues he empezado a bordar la hortensia veis qué colores es que tiene unos colores unos colores preciosos me me está encantando eso sí por aquí la hortensia vamos por aquí lo que es en sí toda la hortensia tiene confeti para aburrir y bueno también tiene su punto lineal también también tiene pero bueno este también es uno de los proyectos que bueno es que no no puedo decir este uno porque os voy a decir en cada uno de ellos lo mismo es que todos los que llevo es que me encanta me encanta bordarlo me produce tranquilidad placer el bordarlo me encanta y bueno pues este veis aquí en este también en este bastidor que también es que es de la marca NURGE y es así como con un arito de silicona veis que no tiene por ningún sitio ni tornillos ni nada bueno pues va fenomenal cuesta un pelín de trabajo poner la lateral del bastidor pero una vez que está puesta bueno muy 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 bien tanto el bastidor como el kit si os gusta podéis adquirirlo pues eso en la tienda de de punto de cruciarte y vamos a por otro avance bueno mirad otro otro avance es uno de mis heaven sabéis que yo tengo en marcha dos heaven y bueno pues uno de ellos es una familia de búhos que me tiene que me tiene loca y que lo he tenido parado durante mucho tiempo pero desde que lo he retomado he dicho que ya no lo vuelvo a dejar ahí parado hasta que no lo termine y mirar 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 mi avance de este mes ha sido bueno pues completar por aquí todo la zona azul porque tiene todo el fondo es de este azul es el 996 y bueno no sé creo que no se me va a olvidar en la vida el color el número del color del fondo de este cuadro porque lleva 996 para aburrir y luego creo que también este trocito tampoco lo tenía hecho y parte de por aquí y bueno pues ya sabéis que tanto este heaven como el otro lo estoy haciendo con hilos cxc íntegros y bueno en esta ocasión este la tela es de de aliexpress de de amisop y es una ida 18 que me va fenomenal os voy a decir cuánto llevo hecho de este de este cuadro mirar pues llevo un total de de 41.864 cruces y eso se traduce en que llevo un 54% del cuadro ya hecho bueno así es que ya he pasado la barrera del hábitat del heaven súper contenta también bueno pues igual que todo me encanta me encanta abordarlo y y nada pues a continuar al mes siguiente a ver a ver cuánto cuánto me da para para abordarlo bueno deciros que este tengo puesto como reto mínimo 500 cruces semanales si hago más mejor pero mi reto son 500 cruces semanales y procuro bueno desde que lo retome hasta ahora no es no me he saltado ninguna ninguna semana y la verdad que que con las 500 cruces parece que no hay avance pero cuando ves un avance de un mes hacia otro dices pues sí sí que ha avanzado sí que se nota y vamos a por otro avance más otro avance más es el proyecto de la casa Little House que ya sabéis que esta casa me encanta y en concreto este proyecto se llama The Library o The Librarian The Library creo recordar y mirar lo que llevo mirar, 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 mirar bueno pues el mes pasado creo que aún la casita esta no estaba acabada o sí bueno ya no me acuerdo he hecho esto creo que he acabado la casita creo y bordé esto le hice el punto lineal mystery y ya he empezado bueno pues hacer los ladrillitos que están aquí que hay tres bueno pues tres filitas de ladrillos que llegan hasta aquí todavía me queda un poquito para acabar para acabar todos los ladrillitos que corresponden a estas dos temáticas y luego aquí va una puerta con unas escaleras y luego otras dos temáticas más la verdad que yo pensé que este mes iba a hacer hasta aquí hasta el mystery y bueno pues hacer el punto lineal porque deciros que parece un punto lineal de estos súper sencillos pero hasta que no ha quedado como a mí me gusta madre mía las veces que he tenido que deshacer pero bueno al final ha quedado como yo quería así es que estoy muy contenta y lo que os estaba diciendo no pensaba que este mes me iba a dar tiempo a bordar vamos ni una sola fila de ladrillos y resulta ser que he bordado esta fila y tengo casi la mitad de la segunda y un poquito de la tercera así es que yo espero que para el mes que viene tener hecho ya todo esto de los ladrillitos y empezar parte de la puerta de la que os he estado comentando la verdad es que estos proyectos quedan tan bonitos me parecen me parecen preciosos pero preciosos así es que bueno pues este es otro y otro que estoy haciendo de la misma casa de la casa Little House pues es un proyecto que lo estoy haciendo ya sabéis con unas amigas entre las que está Paloma y somos E44 y la verdad que es que trocito que bordo o trocito que bordamos queda espectacular a ver tú cuando ves el proyecto dices bueno es un proyecto son casitas y tal pero a medida que lo vas bordando dices jolines pues queda más bonito de lo que yo pensaba y mirar mirar del que os estoy hablando este en concreto es eso de la casa Little House y se llama The Neighbor el vecino y bueno pues este mes ya sabéis que cada mes está un poquito arrugado yo lo estoy este lo estoy bordando lo estoy bordando en mano lo estoy utilizando bastidor es una Lugana Murano donde lo estoy haciendo color vintage y este mes tocaba hacer esta cenefa que mirar ya llega por aquí ya estamos ya por aquí ya estoy haciendo la esquinita y este mes como os estaba diciendo tocaba bordar esto el arbolito con esta mirar que monada si es que queda precioso y monísimo bueno pues esta especie de vallita y luego esta otra maceta y esto que veis aquí pues es que ya estoy preparada para el día 1 de marzo empezar ya a bordar la otra parte que toca en marzo que ya os digo yo que tiene su trabajo porque es una casa más como yo digo más dos estancias adosadas es que parece que se hace rápido pero que tiene su tiene sus puntaditas y bueno me gusta muchísimo como está ya he dicho como queda y bueno me está pareciendo súper divertido porque además cada una de nosotras la estamos bordando en una tela diferente y y en cualquiera de ellas queda precioso es que queda precioso bueno pues este es mi avance también de Little House y ahora os voy a enseñar a ver bueno pues mirad os voy a enseñar un un proyecto que es de la casa Old Forest que es la la reina de corazones y y bueno 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 con este voy también no puedo ir tampoco muy muy deprisa mirar he acabado el gato y creo que tenía algunas de estas las tenía hechas y otra no y bueno le he hecho este corazón con hilo dorado todo esto he empezado las flores que están aquí y bueno pues el gato como podéis ver lo negro que veis aquí tanto lo negro como el interior del ojo es con hilo metálico que que no veáis y pero me encanta el efecto que le da merece la pena el trabajo y luego le he hecho también el punto lineal a los bigotes veis ahí están los bigotitos del gato y aquí mirar he hecho el punto no es el punto lineal es el blackboard esto de aquí es que no sé si lo veis bien a ver lo voy a acercar bien mirar veis eso que parece punto lineal no es punto lineal es blackboard y he quedado este sin hacer para que veáis la diferencia a ver la diferencia que hay con el blackboard hecho y con el blackboard sin hacer es que cambia cambia totalmente es que cambia totalmente y bueno pues a este lado también va esto que luego también va con blackboard así decorado también muy bonito pero lo que estoy temiendo es que creo que ese blackboard creo que también es con hilo metálico y ya veremos a ver como más baño porque ya sabéis que el hilo metálico pues bueno que da el efecto muy bonito pero a la hora de bordar con él cuesta trabajo y luego aquí va un va un reloj así es que espero que para el mes que viene acabar el blackboard aquí hacer el reloj y y esto que corresponde aquí también eh hacerlo no es un proyecto grande pero para no ser grande pues eso que tiene su su trabajo mirar veis el proyecto es así y bueno pues ya llevo un trocito el siguiente proyecto es eh otro heaven que ya sabéis bueno es que los dos heaven que llevo es que qué definición más buena tienen no es porque lo esté haciendo yo es porque bueno pues ya sabéis que heaven dependiendo de de si es un mini o o no pues tiene mayor definición que los que son de tamaño regular sí que es verdad que el de los búhos es tamaño regular pero el que os voy a enseñar ahora es el tamaño mini y para ser un mini bueno yo creo que espectacular mirar 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 ya he acabado toda la zona de abajo que es lo que he avanzado este mes y bueno pues como podéis observar a ver por aquí está la olla de de las pócimas por aquí por este lado y bueno pues de esa olla caen también bueno pues a mamá gata que es esta de por aquí que ya se le ve mirar las patitas y todo ya toda la parte inferior de mamá gata y entonces a mamá gata también se le cae un poco que es esta zona verde y esto de la pócima de jabón con el que le está enseñando a sus gatitos que están por aquí a hacer pompas de colores y bueno la verdad es que mirar es que me encanta me encanta las botellas lo bien que quedan y la verdad que bueno pues esto este a diferencia del otro lo estoy haciendo en una ida 16 que es de la marca DMC esta ida la compré en Pontejo ya hace tres años y mirar que bien queda yo creo que tiene una para ser una ida 16 tiene una cobertura muy muy buena y como el otro jeven con hilos CXC a mí los hilos CXC me encantan y otro avance del que os quiero hablar son de este otro kit es un kit de la marca OVEN el amor maternal y bueno qué deciros de este kit que bueno pues que es una auténtica para mí es una auténtica lindura y mirar mirar qué avance he tenido que mover el bastidor mirar veis no lo no lo voy a sacar del bastidor porque lo tengo justo colocado para que me dé para para acabarlo y hacerlo ya todo entero y bueno mirar mamá osa polar mirar su bebé qué bien ya se aprecia y bueno pues ya voy haciendo por aquí el cuerpecito del bebé y voy haciendo ya su su bracito y y bueno pues este es mi avance de de mis osos de mis osos polares creo la verdad es que no me queda mucho para acabar mirar tengo yo creo que mirar me queda esto para acabarlo y bueno pues el punto lineal de aquí para abajo entonces a ver mi idea es en el mes de marzo acabarlo porque ya tengo ya tengo mis previsiones de cuando acabe este que voy a empezar entonces bueno creo que este también me está gustando muchísimo bordarlo y creo que bueno pues eso que este espero acabarlo yo ya para para marzo pero bueno queda tiene una cobertura de los hilos muy 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 buena como ya he explicado en otros vídeos yo tengo una especie de de amor odio con con este con los hilos de este kit porque son unos hilos que es que no sé como es que no sé muy bien como explicaros que es que no sé yo lo único que sé es que bueno que una vez bordado queda muy bien y queda muy 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 bonito y bueno vamos al siguiente avance otro proyecto del que os quiero hablar es de de mi mirabilia de mi mirabilia que yo la llamo la reina de los bosques y bueno pues es un kit de de aliexpress es este que también bueno me está sorprendiendo muy mucho como como está quedando me está gustando mucho 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 y bueno vamos a ver mirar creo mirar como lo llevo y bueno creo que he avanzado todo uy que no lo veis creo que he avanzado toda esta parte de abajo y bueno pues ya estoy con este otro con este otro lado porque lo que quiero hacer es acabar los dos primeros los dos primeros folios mirar os lo voy a enseñar mirar veis los tengo así y bueno pues lo que quiero es pues eso me he centrado principalmente en estos dos en estos dos folios y bueno pues ahora estoy bordando pues eso la otra la otra parte cuando acabe de bordar esos dos folios que os acabo de enseñar tendré que hacer también esta parte que será otro folio diferente pero que bueno pues que también me centraré en ella para ir bordando mi mirabilia de la parte superior hacia la inferior y ver pues eso cómo va cómo va avanzando este también lo estoy bordando en mano y bueno pues como os digo en todos los vídeos es una Lugana Murano que yo que yo he teñido y bueno creo que le va muy muy bien al proyecto y y nada eso sí tiene hilo metálico para aburrir pero es un hilo metálico que cuando yo os enseñé este kit os dije que era un hilo metálico un tanto peculiar a ver dentro de los hilos metálicos es un hilo metálico que no se cose tan mal del todo como los otros porque mirad no sé si lo apreciáis ahí bien a ver porque lleva es como si fuera una hebra de algodón y una hebra metálica entonces bueno no se cose tan mal como los otros lo que sí que hebras muy largas no se pueden utilizar pero bueno pues nada yo sé que cuando toca zona de hilo metálico lo que hago es que en lugar de coger una hebra entera de larga pues cojo la mitad y con la mitad se borda bastante bien sinceramente y es que esta mirabilia por lo menos toda esta parte de aquí arriba está cargada 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 veis todo a hilo a hilo metálico menos la zona menos la piel y las zonas estas verdes turquesas todo lo demás que estáis viendo bueno y la zona está marrón todo lo demás es metálico pero bueno queda con un efecto espectacular bueno y se me había olvidado deciros que este proyecto también tiene un montón de avalorios pero que eso he decidido los avalorios ponerlos al final cuando ya tenga toda la mirabilia abordada y el siguiente proyecto del que os quiero hablar es uno de una marca para mí que yo nunca había abordado y es este proyecto de la marca Merezca este es otro sal que estoy haciendo con las mismas amigas que el sal de las casitas de Little House y bueno pues para este sal lo que nos hemos propuesto es hacer como mínimo entre 200 y 300 no como mínimo no para este sal lo que nos hemos propuesto es hacer entre 200 y 300 cruces semanales y mirar lo que yo he avanzado bueno mirar lo tengo así y a ver voy a quitarlo lo tengo así para proteger la labor y bueno pues mirar ya he acabado yo creo que tenía está así como por aquí y lo que he hecho ha sido esto ya he acabado lo que son las letras y ya se está empezando a ver mirar para que veáis por donde voy veis ya he acabado las letras y ya estoy ya he hecho parte de esas flores y bueno lo que voy a hacer es que ya voy a tirar por aquí y quería ir haciendo ya también mirar el punto lineal de estas letras lo puedo hacer ya y parte del punto lineal de la ventana también así es que bueno el punto lineal lo voy a ir haciendo también pues sobre la marcha en función de vaya acabando zonas completas voy voy haciéndolo y bueno hasta aquí llega mi parte de de avances y ahora os voy a enseñar el avance del proyecto de mi marido no os asustéis cuando lo veáis no os asustéis voy a por él y ahora vuelvo bueno pues mi marido os recuerdo que este mes ha empezado este proyecto porque ya ha acabado el que tenía en marcha y bueno pues es un kit de malla de la casa en short y bueno pues a ver mirar lo que lo que lleva bueno mirar le he tenido que poner un bastidor porque la tela es blandita y claro no es como como los de aliexpress que la tela es así más más rígida entonces al ser blandita y su forma de bordar pues le veía yo con un poco de dificultad le dije digo creo que lo mejor es que pongamos un bastidor y bordes a tu manera pero con el bastidor y me dijo que bueno que no sabía si se iba si se iba a apañar bien y tal la verdad es que se ha apañado muy bien pero tiene un pequeño problema el pequeño problema que tiene es que él está acostumbrado a ir por como por zonas unas veces bueno pues borda por aquí pero a lo mejor se queda algunos puntos por aquí porque luego el color este que está por aquí también hay otros puntos de ese color y ya los borda todos a la vez y con el bastidor pues bueno lo suyo es que borde la zona donde está donde está el bastidor y eso de que le limiten la zona no es que le guste le agrade mucho pero no puedo hacerlo de otra manera y mirar 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 que avance mirar ya tiene gran gran parte del cielo hecha mirar veis mirar veis tiene todo esto hecho ya ha hecho la cabeza de este lobo y va por aquí veis entonces bueno pues ya ha movido el bastidor para seguir por aquí con el cielo y bueno pues supongo que seguirá así por aquí no sé haciendo este lobo la verdad es que no sé lo único de dificultad que ha podido encontrar es que tiene cuartos de cruces y tres cuartos de cruces que yo se lo he explicado pero que eso no a él le gusta hacer cruces y que no le complique más la situación entonces bueno se lo he explicado varias veces y no sé al final qué hará pero vamos que le va a quedar le va a quedar muy bien es un kit que que una vez que se está viendo el bordado tiene un colorido un atardecer precioso precioso es que es muy muy bonito mirar la foto y mirar el bordado no me digáis a mí me gusta mucho más la foto es bonita pero el bordado es de espectáculo y bueno pues este es el pedazo de avance de mi marido y hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy que espero que hayáis estado un ratito entretenidas que os haya gustado espero veros en mi próximo vídeo que seáis muy 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 felices y que bordéis mucho 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 adiós